Te entregué la mitad de mi vida, mi tiempo completo Y creí que tu cuerpo, tu amor, nada más eran míos Fallé porque no pude ver que eras una princesa Y sentí que no iba a poder, pero al pensarlo bien me dio pena Y ahora de ti nada quiero saber Y por eso te largas, porque sé que cuando yo me voy Y tú te pasas de lanza, me das no pensar que otro vato te baja las ganas El amor no te importa mujer, tu deporte es la cama Si anduvieras con alguien de baro serías millonaria Y podrías comprar la decencia que tanto te falta Por tu bien me sentando cabeza y no te me emociones No pienses en esas, solo es un decir, no me importa lo que hagas Y por eso te largas Sánquese, sánquese mija Quiero decir píquenle macizo a mis vientos de Jalisco Y el simbolete Y fallé porque no pude ver que eras una princesa Y sentí que no iba a poder, pero al pensarlo bien me dio pena Y ahora de ti nada quiero saber Y por eso te largas, porque sé que cuando yo me voy Y tú te pasas de lanza, me das no pensar que otro vato te baja las ganas El amor no te importa mujer, tu deporte es la cama Si anduvieras con alguien de baro serías millonaria Y podrías comprar la decencia que tanto te falta Por tu bien me sentando cabeza y no te me emociones No pienses en esas, solo es un decir, no me importa lo que hagas Y por eso, por eso te largas No pienses en las que telamas No pienses en las que te jamás Gracias por ver el video.